La decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez es una decisión que debemos apoyar absolutamente todos los colombianos, una decisión seria, una decisión que demuestra su verticalidad y adicionalmente no podemos permitir las continuas amenazas por parte de un sector político que busca asustar a las diferentes cortes para que no hagan su trabajo. Debemos respaldar y abrazar la institucionalidad como todos los colombianos.